Hola a todos y todas, soy Patricia Leguizamón y represento a Chile en el Congreso Mundial de Innovación Educativa que se realizará en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia, los días 11, 12 y 13 de mayo del año en curso. Este gran evento se llevará a cabo en el Coliseo Sergio Antonio Roano. El Congreso está organizado por la Secretaría Municipal de Educación de Pasto y CIE, Centro de Estudios Internacionales y Especializados. Compartiré experiencias y conocimientos con otros nueve profesionales de diferentes partes del mundo y en esta oportunidad hablaré de la gamificación como metodología innovadora en la educación. Feliz, feliz de poder compartir con ustedes. Les esperamos.